En esta Navidad Jesús renacerá Hay que darle gracias a Dios por la paz que nos traerá Si bien es cierto que la Navidad es la fiesta de los niños También es motivo de júbilo para los mayores Porque es en esta ocasión cuando en las almas Renacen los más puros sentimientos de amor y fraternidad Radio Sol Sobre el desierto y el mar Iluminando la ciudad Radio Sol